Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, llamó a la ciudadanía a aportar para engrandecer a la patria. Solamente hicimos hincapié en que la patria es un patrimonio de todos nosotros. Todos pertenecemos a una patria, a un rinconcito de la tierra. Debemos amarla, venerarla, trabajar por ella y sobre todo destacar naturalmente todo lo que podemos hacer por ella, no lo que ella puede hacer por nosotros. Y es un momento en que cada dominicano de buena voluntad ponga un granito de arena en la honradez, en el trabajo, en la responsabilidad, quitando todo tipo de egoísmo e individualismo, sino pensando siempre en lo que podemos hacer para ser grande en el servicio a los otros. Mejía Vallejo ofreció las declaraciones luego de oficiar una misa con motivo al 174 aniversario de nuestra independencia nacional. Para NTN, Joanny Cordero.